Buenas noches queridos amigos de fútbol en el viejo continente una noche más nos damos lugar para ver lo que está dando el sí el fútbol en europa que habrá pasado en la premier empezaremos con un chelsea que sigue líder y el liverpool le pisa los talones mientras que el manchester united perdía estrepitosamente ahora bien veamos cuáles son los resultados y que nos espera en la jornada de mañana los resultados de hoy leches tercero chelsea 3 aston villa 2 hot albion 0 barley 3 crystal palace 3 newcastle 3 brentford 3 norwich 2 southampton 1 what for 4 manchester united 1 wolver 1 west ham 0 y el encuentro que cerró la jornada de hoy liverpool 4 arsenal 0 tras esta victoria el liverpool adelantaba al manchester city que juega mañana a las 15 horas frente al everton mientras que en el otro encuentro de mañana el tottenham a las 17 y 30 se enfrenta al league united ahora bien nos vamos a la serie a donde en el día de hoy teníamos tres partidos y donde los favoritos han cumplido a excepción del milán que podría dejarse el coliderato al caer por 4 a 3 frente a la fiorentina y eso que bremovi hizo un doblete la lazio perdía 0 2 frente a la juventus con doblete de bonucci y el atalanta ganaba por 5 a 2 a especia para mañana no nos podemos perder el encuentro si el encuentro a las 18 horas inter nápoles pero antes salzuelo calgaría a las 12 y media bolonia venecia a las 15 a la misma hora que salernitana se enfrentará frente a la sondoria y cerraremos la jornada a las 20 y 45 desde genova donde el genova recibe a la roma vámonos hasta la bundesliga donde el dormund aprieta los talones al bayern y se pone a tan solo un puntito porque porque ayer perdía el boyer como os comentábamos frente al hausburgo y hoy ganaba el dormund al conjunto del stuttgart también ganaba el leverkusen por 1-0 al bochum el gladbad como era de esperar goleaba por 4-0 al colista al grüterfurt los otros resultados hoffenheim 2 lecci 0 arminia 2 bolburgo 2 y unión berlín 2 erta 0 para mañana a las 15 30 friburgo que se encuentra en la zona alta deberá medirse al entra de frankfurt y a las 17 30 cerrando la jornada de la bundesliga el main al colonia vámonos hasta francia donde el psg ha tenido un partido occidentado pese a ganar por 3 a 1 andantes con goles de mbappé y de messi que hacía el tercero del equipo el psg vio como le expulsaban a keylor navas y como en antes le igualaba el encuentro un partido que hemos podido ver por tv3 en el otro encuentro de hoy está el reyes 2 montpellier 0 y para mañana nos espera a las 13 horas bristois lens a las 15 tenemos el gran grueso de la jornada con el ángel florian me girondins estrasburgo reynes el troyes sanetien a las 17 clermont nizia y cerramos la jornada con un partidazo un clásico desde francia donde el olympique de lyon se enfrenta al olympique de marsella a las 20 y 45 horas ahora vámonos hasta españa donde sí claro por supuesto que en el día de hoy hemos tenido jornada y que habrá pasado pues ahora mismo os lo cuento un segundito y lo vemos como os decía celta 1 villarreal 1 será un punto de inflación para cada equipo el sevilla empataba frente al alavés el alavés de calleja está cogiendo color ojito a este alavés que apunta maneras y al sevilla lo tuvo que rescatar rakitit en los minutos finales y que decir del atlético de madrid 1 gol de felipe os asuna 0 y en el carno de verdad fue penalti de verdad o tenía que ganar el xavi qué pensáis amigos de todas formas barcelona 1 real club deportivo español 0 gol de depay para mañana partidazo en la zona baja getafe cádiz a las 14 horas el real madrid a las 16 15 visita los nuevos cármenes para medirse al granada de roberto morero un roberto que está cuestionado pero una victoria mañana le daría mucho aliento a las 18 30 en el martínez valero el che real betis y cerrando mañana domingo que no la jornada desde anoeta real sociedad valencia podrá la real mantener el liderato ahora bien démonos una vueltecita por europa donde empezamos a hablar primero de la taza de portugal donde hoy hemos tenido varios encuentros con los siguientes resultados para mañana nos espera otro grueso donde el conjunto del serpa a las 12 horas se mide al estoril donde el vilafranquense a las 15 horas se mide al mafra parentes a la misma hora frente al torrense caldas belenenses y cerrará la jornada de la taza en portugal morirense a las 17 y 45 frente al victoria de limara es nos damos una vuelta por holanda donde el conjunto del psv ganaba por dos a cero frente al vitese obliga mañana a las 16 y 45 a ganar al ajax para no perder el coliderato frente al walbit pero ojo que el ajax no puede fallar porque el feyernot que juega antes a las 14 y 30 se mide al sole en turquía también tenemos fútbol y se disputa mañana a las 17 horas el encuentro entre galatasaray fenerbahce y se está disputando la copa de la liga en escocia con un partidazo mañana a las 17 horas rangers y bernian y cerramos nuestro repaso desde noruega donde a las 19 horas el molde se mide al rosenborg esto ha sido todo queridos amigos de fútbol en el viejo continente y os esperamos mañana para acabar de ver lo que ha pasado en las grandes ligas europeas hasta mañana y buenas noches queridos amigos